Ustedes, después de perder el clásico, se hablaba otra vez, como se ha hablado tantas veces, de la posibilidad de la salida del técnico. ¿Esto a ustedes los afecta? ¿Juegan bajo presión? ¿Es algo que lo tienen presente? ¿O intentan no escuchar nada? La verdad, la presión en este club la tenés siempre. Desde que llegás y entrás al club, por puerta uno, ya tenés presión. En trabajar bien día a día, en estar siempre al 100. A veces te toca jugar, a veces no, pero si te toca jugar tenés que estar preparado. Es un equipo que te exige muchísimo, no solamente los directivos, no solamente tu técnico, tus compañeros, sino la gente, la afición, que le gusta que el equipo sea ganador. Y después de haber perdido el clásico, me parece que fuimos realistas. Nosotros jugábamos un mal partido y Chica aprovechó los contragolpes que tuvo y lo hizo muy bien. Y sabíamos que teníamos que ganar el clásico con Cruz Azul y sabemos que tenemos que ganar el clásico con Pumas. Esa presión siempre existe, pero uno creo que tenés razón en decir que hay que vivir el día a día, el presente, porque si las cosas por ahí no van bien en el presente, del pasado, por ahí se olvidan muy fácil. Por más que hayas conseguido cosas importantes, me parece que la gente a veces lo que quiere es que su equipo le gane día a día o gane sábado tras sábado. ¿Cómo fue crecer en Neuquén? Lo disfruté muchísimo hasta los 14 ya cumpliendo 15 años que me fui arriba. La verdad disfruté muchísimo a la familia. Todavía la sigo disfrutando, pero ya es de otra manera. El convivir con los padres más seguido, con los hermanos. El estar cerca por ahí de los amigos, de familiares que a veces se van y uno no tiene mucho tiempo para estar con ellos. Perdón si me quiero. Me acuerdo de mi abuelita. Fue difícil, fue difícil. Bueno, me fui de mi casa, pero me dieron mucha fuerza para conseguir mi sueño, que era jugar en primera división. Y gracias a Dios lo conseguí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que habías conseguido el objetivo? ¿Fue cuando debutaste en River, por ejemplo, o fue cuando te tocó jugar en otro lado? No, cuando debuté en River que me tocó estar al lado de cada jugador que todavía sigue siendo figura. El tema de Gallardo, el tema de Sala, el tema de Lucho González, el tema del Mascherano, del Negro Estrada, Hernán Díaz. Un montón de jugadores que me tocó convivir con ellos en el vestidor, en las concentraciones. Y ahí me di cuenta que estaba cumpliendo el sueño que quería. ¿Pero cumplir? Sí, sí, la verdad que sí. Es poder jugar un mundial con la selección. Estuve cerquita de ir con la selección de México. Yo no voy a esconder que soy argentino, en la realidad yo nací en Argentina. Espero en Argentina que sea realista y hay millones de jugulistas. Y cuando tuve la posibilidad de jugar en México no se pudo porque yo había jugado un mundial, entrenado y jugado con las juveniles. Pero sí es un sueño poder ir a un mundial con la selección. ¿Y sentís que por ahí se fumó ese sueño, esa posibilidad o seguís pensando que puede ser algo realista? No, la verdad creo que de a poquito se va yendo por el tema de la edad, por el tema de que cada vez salen jugadores uno más bueno que el otro. Esta no la saqué de la bolsa desde cuando salimos campeones, en 2013, la copa número 11. La tengo así porque viene todo firmado por los jugadores que estábamos en ese equipo. Y está la de Chucho Benítez también, obviamente. Entonces tengo todo guardadito acá. No la quiero ensuciar, no la quiero... Esa está para un cuadro en algún momento. Sí, sí, sí. Por eso la tengo acá y la quiero llevar para Argentina para hacer un lindo cuadro. Arrancamos por acá. Te dije que tengo la del Pitu Seca. La última del Pitu. Bueno, tengo las mías, yo también me quiero, sí. Sí, debe ser la más valiosa. ¿Y esa que está toda firmada? Tengo esta, esta es una que me dio el club Las Cañeras de Zacatepec. Todas las chicas me la firmaron. Es un club obviamente de Zacatepec y siempre viene apoyada la América. La verdad es un recuerdo lindo de un club femenino. La de Pablo Da Silva. Tengo la C, la señora Da Silva. Un gran referente, jugador de Toluca. Sí, uno de los históricos paraguayos también de la selección. Todavía vigente, ¿no? Todavía sigue. Hay que pedir cuál es la receta para que siga vigente. Esta es una de las más bonitas. La de un vecino. Tengo la del vecino, la del Chaco Benítez. También un excelente jugador. Es un poco, para los futbolistas argentinos, el Chaco Jiménez, en esta última época, uno de los ejemplos a seguir, ¿no? También por el éxito, por la vigencia. Sí, por todo el tiempo que está acá en el país, en México y por todo lo que ha ganado también. Creo que, al margen de lo profesional, las veces que me he cruzado con él, es un gran tipo, una gran persona. Y eso creo que lo más valioso a veces es el tema de los futbolistas. El tema de a veces sacar los colores un poco de lado y también enfocarse al tema familiar o al tema humano. La Chita Ludeña, que ahora se me fue para talleres, la Chita. Sí, bueno. Le tiraron los colores a la Chita. Sí, se fue para allá. Extrañaba, extrañaba a Córdoba. ¿Otra? Sí, otra del Pitu. Otra del Pitu. El Pitu me cambia dos, siempre me cambia la acá. Siempre juego con el Pitu, dos, los pantalones, todo, le tengo que dar. No sé qué hace. Esa quiero verla. Porque esa sí que es distinta. Sí. Y representa mucho para la América, especialmente... La verdad es un regalo de un aficionado que me ha regalado varias camisas de la América, de la época cuando uno todavía no existía. Y esta me la hizo especialmente, el Chapulín Colorado. Todos sabíamos que le iba a la América. Era su club, jugó con la 14. Tengo por ahí, no la encontré, me parece que la guardé ya en una maleta para Argentina, la de 14 con el chanfle, que dice chanfle atrás. Esa la tengo también. ¿Cuántas camisetas pensás que tenéis? Entre las que están acá y las que están en Argentina. Es una buena pregunta. Tengo muchas repetidas, pero... Creo que tengo como más de mil. Más de mil camisetas.